La selección mexicana de béisbol perdió este día en la semifinal de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas ante China Taipei por cinco carreras a uno. Pese a perder, México continúa con vida en el torneo y mañana enfrentará a la selección de Curacao en punto de las 14 horas. En caso de ganar, volverían a enfrentarse a China Taipei en la final internacional.